Ahorita estamos abriendo ya oficialmente, la SEP abrió el proceso de preinscripciones, lo cual aplica también para educación media superior, que ya somos básica también, pero estamos iniciando ya el proceso, algunos jóvenes están acercándose ya con nosotros, formalmente lo abrimos del 28 de febrero a junio y como damos un curso propedéutico, los primeros 200 jóvenes, que es el cupo que nos autorizan, los que tengamos en lista, atendemos con un curso propedéutico para su examen de admisión. Tenemos aproximadamente una apertura de invitación a 400 jóvenes, lo cual nos permitirá tener casi cerca de 300 en las aulas, vamos a incrementar un grupo más y lo tenemos autorizado por crecimiento natural, aunque en infraestructura tenemos algunos ajustes que hacer, crece el colegio en un grupo más. Así que hace un año tuvimos casi cerca de 500 jóvenes y pudimos aceptar 260. Este año esperamos tener aproximadamente la misma cifra, yo calculo que 400 solicitudes nos den este cabida para aceptar a los jóvenes. Afortunadamente bien, porque lo debo decir así, nos damos ya la posibilidad y el lujo de elegir a los promedios más altos, el colegio tiene una alta demanda, lo cual nos obliga a mantener a los jóvenes de mayor promedio, tenemos jóvenes casi con promedios perfectos de 10 para ingresar, como ingresados de secundaria, en examen de admisión casi con promedios de 10, lo cual nos permite mantener y cuidar. Vamos, debiéramos tener apertura y cupo para todos, pero este proceso no es un proceso de admisión, finalmente nos permite solo seleccionar y de alguna manera dirigir el servicio a los mejores promedios. Gracias. Gracias.